Durante varios años ha sido un auténtico galán de telenovelas y no solo por su gran atractivo físico sino también por su talento y su carisma con el cual ha cautivado al público hispano y también al mercado en inglés. El simpático William Levy asume nuevos retos profesionales con mucha ilusión, sin descuidar los detalles de su imagen y el código de vestimenta ante cada evento es uno de estos. Pero era de noche, hay cocteos, hay ponte lo más elegante que pueda, eso fue lo que encontré en el club. Bastante elegante, bueno te queda muy bien. Gracias, gracias. Y también una cosa, ¿estás próximo también a estrenar una producción? Sí, estamos próximamente a estrenar una producción producida por mi compañía William Levy Entertainment llamada En brazos de un asesino, la cual también fui el guionista de la película. Entonces fue una adaptación, hice la adaptación del guión basada en un libro, Compramos los Derechos, que son siete libros, estamos pasando la primera película en el primer libro. Y estamos muy contentos y emocionados de poco ya dentro de poquito traerse al público. Desde la Riviera Maya, el cubano de 38 años, nos confesaba así el motivo por el cual hemos dejado de verlo en la pantalla chica, pero se confiesa feliz de haber podido cristalizar una de sus más grandes metas, involucrándose como guionista y estrenándose como productor. Quiero saber cómo ha sido esto de tener tu propia productora. Ha sido un gran reto, ha sido, tuve que alejarme de la televisión, de todos los proyectos que yo quería hacer también. Creo que fueron como tres años casi que me tuve que alejar de toda la televisión, pero era porque tenía que enfocarme en lo que yo quería hacer. Entonces, tengo sueños, tengo metas que quiero cumplir y obviamente producir lo que me gusta a mí y llevar al público era una de ellas. Entonces, me encuentro en eso ahora y estoy demasiado, muy contento y muy emocionado, la verdad que sí. Quédate con Hola TV.